Yo te soñé y al fin te encontré Maravilloso es sentir el amor de la manera que lo siento yo Llenas mi ser de un hondo placer Quizás tal vez me quieras como yo a ti Algo muy dentro me responde que sí Al pensar en tu boquita se me antoja que es de miel Y libando en el recuerdo gozo de puro placer Recordarás que cuando te vi Un silbidito me dictó el corazón Tú lo captaste y empezó nuestro amor Al pensar en tu boquita Se me antoja que es de miel Y libando en el recuerdo gozo de puro placer Recordarás que cuando te vi Un silbidito me dictó el corazón Tú lo captaste y empezó nuestro amor ¡Gracias! 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 Gracias.